Música Me dijeron que en esta tienda, aquí puedes llegar con tu medida de tu ventana y ellos te van a asesorar para decirte que perfiles necesitas te los van a cortar a la medida, te los van a troquelar o a perforar hacer todo lo necesario para que tú cuando llegues a tu casa solo sea necesario taquetear, atornillar y sellar y listo Música Hola amigos, ¿cómo están? Y ya estoy aquí con Miguel González Muchas gracias Miguel Es una empresa muy grande y son ustedes especialistas en perfiles de adominio para calcedería, ventanas, todo esto Sí, correcto Ahora, hay un concepto nuevo que estás implementando que no solo los profesionales pueden venir aquí a comprar lo necesario para armar una ventana sino cualquier persona puede venir, traer su medida y ustedes van a cortar los materiales, van a troquelarlos, a perforarlos de tal manera que solo lleguen a su casa con sus cachos pues solo tienen que atornillar, solo tienen que sellar y listo Prácticamente como tú acabas de mencionar, la idea es darle un asesoramiento integral desde el desgrose de los materiales que va a necesitar le vamos a dar la aplicación para poderlos armar y también se lo vamos a habilitar para que ya sea que lo quieran ver aquí o lo hagan en su casa Pues entonces vamos a armar una ventana Si yo lo puedo hacer, lo pueden hacer ustedes Entonces vamos a armar la ventana y a que lo vean que fácil puede llegar a ser Así es Pues vamos Listo Bueno, ella es Erika, mucho gusto Erika Hola Muchas gracias Tú eres la que vas a asesorar a la gente que venga con tus medidas, ¿no? Sí Perfecto Bueno, yo hice un plano en AutoCAD porque soy muy profesional en mi ventana de las medidas que necesito Aquí está mi diseño de AutoCAD Entonces yo quiero una ventana de 80 por 60 centímetros y la quiero corrediza ¿Qué me recomendarías entonces o qué sigue? Mira, esta ventana es muy bonita porque es perfectamente, tiene todo Es una ventana estética Se arma muy sencilla, con tres perfiles Perfecto Solo necesito tres perfiles diferentes Sí, tres perfiles es una línea perimetral Es de la línea Uroben Ok, perfecto Y pues para ti va a ser súper fácil armar Ah, perfecto, pues a ver Entonces, ¿qué vas ahorita a calcular en el sistema de la onda? Mira, tenemos un programa que se llama Preferencia En nuestro sistema nada más calculamos las medidas que tú me estás dando Ok Y también es importante que me digas también de esta línea ¿Cómo se llama? El espesor de tu vidrio Ok ¿Cuál es un vidrio común, digamos? ¿Pasar más corta? 6 milímetros 6 milímetros Ok, entonces vamos a meter el vidrio de 6 milímetros Bueno, entramos en nuestro programa Y bueno, como ya tenemos definida la serie Y el espesor de tu vidrio va a ser más fácil Añadimos nuestra ventana O sea, en cuestión de minutos Menos de cinco minutos Ajá Ya tenemos el desglose Porque esto me comentaba que Es un desglose Se arroja el desglose de las piezas Te va a decir ¿Necesitas esta pieza de tanto? Así es Así es Y este sistema nos arroja el informe del material Ajá Lo que necesitamos para esa ventana Ajá Ok El informe La hoja de trabajo que la gente necesita Mi compañero Santos Cuando tú le vayas al área del taller Ajá El informe de corta Como él debe de cortar sus perfiles Sin desperdiciar Esta línea Sí Bueno, este programa optimiza mucho el material Ah, ok O sea, no tienes desperdicio Va a haber el mínimo desperdicio Y como plus Este sistema te da las medidas de vidrio Ajá A las que tú debes de cortar Ajá O sea, yo llego con el vidriero Y le digo Necesito un vidrio de tanto por tanto Exacto Ajá Ok, perfecto Y ya ¿Listo? Muy bien Este es, vamos a llamar así, la cotización Exacto Y esta Este es el despiece En las que los perfiles van a ser cortados O sea, el despiece Y pues, o sea Lo que me vas a dar, ¿no? Lo que yo te voy a dar Lo que Santos te va a cortar Ajá Las cosas que necesites Pieza por pieza todo esto Ok Ahora, ¿qué más? ¿Qué sigue? ¿Y ahí con la persona? Con Santos Perfecto Entonces vamos para allá Santos Hola, ¿cómo estás? ¿Tú eres el bueno para los cortes? Pues sí Vamos a ir a cortar Ok, entonces ya cargué mi ventana Tú ya tienes mis datos, ¿verdad? Sí Ok ¿Te puedo acompañar? Sí, nomás te pones tu equipo de seguridad Perfecto Por favor Ok, muchas gracias Entonces vamos a cortar Y que vean esta impresionante máquina ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a llamar así Estas son las chácharas Que voy a necesitar Para armarla Sí, los accesorios Los accesorios Que voy a... ¿Qué falta? ¿Qué sigue ahorita? ¿Ya me hagan algo? No, vamos a pasar al troque Al troquear Al troquear Todo esto ya lo van a hacer ustedes O sea, la persona que venga con ustedes Ya se va a llevar el perfil así Ya no necesitan darle haciendo maniobras ahí O hoyitos con brocas O sea, ya... Todo lo hacen el troquear aquí todo La gente se va a llevar esto Ya para... Ya no más para que laven Ya no más para que laven Ok, pues vamos a troquear los demás Ok, pues vamos a troquear los demás Ok, pues vamos a troquear los demás O sea, vamos a troquear los demás ya está todo troquelado ahora aquí yo como soy chismoso me gusta meter mano yo ayudé pero la gente que venga no lo van a hacer ellos aquí cerca hay unas famosas tortas que se llaman tortas del recreo mientras tú haces este trabajo ellos van se echan una torta mientras echan una milanesa aquí se van a preparar los perfiles para que ustedes lleguen y además les explique dónde va cada uno y se vaya a instalar entonces ya que sigue y armarla si vamos a empezar a armar la parte de abajo vemos que nomás tiene un hoyo entonces nada más va este se mete ya vieron el hoyo ya quedó ahí eso ya no se zafa ahí está ah 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 y ya vamos a necesitar el marco ya está ya está es el tapón de desagüe ahorita ya vamos a armar las hojas ahorita ya separamos una hoja y aquí ya tienes los perfiles para hojas y eso es que ahorita vamos a ver que ahorita con eso sí, al último me decías que lo primero es ponerle las velas las velas ok aquí igual con el otro lado ahí está a esta me decías que no, ¿verdad? no, porque este lleva a este que es el tralapé este va al último este va al último, ok entonces no tiene caso que le pongamos a ver para entrar no nos va a dejar a cagar aquí ok, esta es ahorita cuando lleguemos a eso ya tenemos listo aquí estos tres hay que meterle las dos carreteras a este las dos carreteras está más o menos a esta altura, ¿sí? así, de todos modos a la hora de poner ya la hoja bien se ajusta con un precio de lo que trae aquí ah, ok y metemos el tralapé y metemos el tralapé ¿sí? 10 días así, de todos modos a la hora de poner más 3,5 metros 3,5 metros 4,5 metros 4,5 metros 4,5 metros 4,5 metros principalmente la hoja bien 2,5 metros 4,5 metros 5,5 metros 4,5 metros 5,5 metros 5,5 metros 6,6 metros ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Viste que no nos dejaba pasar? Sí, sí, sí. Porque lo teníamos. Lo teníamos. Ok. ¿Hacemos lo mismo con esa? Ok. Ya hemos hecho ese paso en el corta abiertos. Que habíamos puesto acá. Ajá. Ya se lo vamos a poner. Ah, el corta abiertos. Ahora sí ya se va a poner. Ok. Ya se va a poner en corta abiertos. Ajá. Ok. Ahora vamos a poner el gancho. Bueno, la contra. Aquí en estos sacas que hicimos en el trocar. Ah, perfecto. Ya nos lo dejan. Ok. Se mete aquí así. Sí. Y se sube. Ajá. Y ya nomás le metemos el otro tornillo. Y ya nomás le metemos el otro tornillo. Y ya nomás le metemos el otro tornillo. Estos son los accesorios, este, accesorios ya los últimos. Y ya nomás le metemos estos. Se los vamos a meter. Ah, son como tapitas. Tapas. Ajá. Que dejan de todos modos drenar. Sí. Pero. Y te ayuda que no se vaya a meter una guita o algo. Ah. Porque no. Cuando llueve, la misma agua te avienta la tapita para que se salga. Sí. Mientras sirve como. Ajá. Una puertita. Sí. Una puertita chiquita. Ahí está. Entonces se mete. Ajá. Y ya queda. Igual lo hacemos en el otro. Ajá. Listo. Ahora, ya sigue nada más. ¿Es lo último? La parte última. Sí. La parte última. Esta pieza que es la que le quitamos en un principio, la vamos a poner aquí, que es lo que va a entrar acá, ¿no? A ver, para que tú lo hagas. A ver, ahorita según ya me explicaron. Al tope, te lo pones ahí, te lo metes. En sí, ya tienes que poner primero el contramarco. Ajá. Ya que esté fijo el contramarco. Ah, o sea, primero pongo el marco en mi hueco. En tu hueco. Ajá. Ya que está puesto. Ya que está ahí, pongo las hojas. En las hojas. Ok, ok. Ok, esta es un modelo nuevo. Es un, sí. Ajá. Esta que armamos, es una, digamos, de la línea de lujo, de la línea Eurovent. Pero, si dicen, oye, yo quiero algo más sencillo, está esto. Tenemos esta, que es nueva. Sí. Es de proyección. Ajá. Ok. La lista de herramientas que necesitamos, que no es ninguna herramienta sofisticada. Ahí tú me vas corrigiendo, si me equivoco. Sí, sí, sí. Un taladro, que no tiene que ser el más potente, un taladro sencillo. No. Obviamente un lápiz, una escuadra, un flexómetro, un desalmador Phillips del número 2, un cúter, broca de media, broca de un octavo. Sí. Eh, estos tornillos que me dices que son del... Del 8 por media. 8 por media, fíjense bien el tipo de tornillos. Una llave Torx del T10, Torx T10. Una llave hexagonal, o que las conocen como Allen, de 5 milímetros. Otra llave hexagonal de 5.32. Otra llave hexagonal de 2.5 milímetros. Y es todo lo que necesitamos para armar nuestra ventana. No necesitamos herramientas sofisticadas. Entonces, eh, es algo muy valioso la cuestión de los troqueres, porque la parte complicada, eso lo van a usar ustedes prácticamente sin costo. Nada más vamos a tener derecho a eso comprándole los perfiles a ustedes. Sí, los materiales, los episodios, exactamente. Ok, pues, muy bien, felicidades Miguel, con esta iniciativa. Ojalá mucha gente venga, se ahorre dinero, porque la gente que lo está viendo, pues, le inteligen a estas cuestiones, ¿no? Entonces, creemos que mucha gente va a poder ahorrarse dinero al armar ellos sus propias ventanas. Aquí los van a poder atender, vas a estar tú y otros equipo. A ver, a verles un poquito aquí de dónde están y cómo llegar y todo eso. Mira, nos vamos, estamos en la calle de Recreo 47, en la Colina Barra de Zapotlán. Nuestro teléfono es el 56333940. Nuestro correo electrónico es contacto arroba centro-netálico punto com. Y bueno, pues, ya ves que hoy por hoy, pues, el tema digital es básico. Luego, entonces, aquella persona que quiera algún presupuesto, no necesariamente tiene que venir, sino porque nos mande un croquis con sus dibujos y la solución que él prefiere es suficiente para que nosotros le podamos usar un presupuesto de cuánto le van a estar sus ventanas. También aprovecho para invitarlos a la sala de exhibición de Kuprum, de Uroben, que está en la guía de Alta Vista. Ahí cumplen mi sala de ventanas en Uroben. Ahí van a encontrar la dirección para que vayan y vean las soluciones y vean la que más les interesa, porque bueno, los de la vista nace el humor. Sí, sí, sí. Sí, como platicamos hace rato. Exacto. Tú cobraste la ventana que te quisieron vender, no la que tú quisiste. Exacto. Así es yo, cuando alguna vez tuve la necesidad de hacer unas ventanas, le hablamos a la persona, al minero que se les dice, y él me dijo, pues, una ventana de tanto por tanto te cuesta tanto. Y me dijo, hay dos calidades que son las mismas. Entonces, pero no, sí, sí hay variedad, sí hay estilos, sí hay colores, corres, sí hay, este, que si no sé qué, que si con el vidrio del tap, que si no sé qué. Entonces, hay opciones. Y ahí es entrar al costo. No tiene ningún costo. Todos los servicios que hagamos nosotros es imposto. Como yo digo siempre, preguntar no cuesta. Perfecto. Pues muy bien, ¿algo más? No, solamente agradecerte mucho tu presencia. Felicitarte por la ventana que hiciste, te quedé excelente. Gracias. Y bueno, pues espero que pronto nos llamen, nos visiten, nos pregunten. Si me lo permites, nosotros quisiéramos ofrecerles a todos los clientes que estén interesados a armar sus ventanas. Claro. A las primeras cinco personas que se deben armar tres ventanas, les vamos a obsequiar el kit de herramientas básico para el armado de su ventana. Perfecto. De herramienta manual. De herramienta manual. Ok, perfecto. Entonces, pues muy bien. Muchas gracias, Miguel. Mucho éxito. De vuelta, muchas gracias. Todo lo que sea ahorro para la gente es bienvenido. Con esto no se le está quitando chamba al aluminero. No, por supuesto. Hay gente que no puede, que no le gusta. Ellos van a seguir contratando al aluminero. De hecho, es una invitación abierta también para los clientes que se dediquen al aluminio. Sí. También igual que nos visiten. Debo decirte que ellos siempre les damos una palmadita, siempre los consentimos, porque los precios que les damos a los que se dedican a fabricar, es diferenciado con las personas que les hagan usted mismo. Pues por cuestiones, ¿no? Sí, claro. Ellos compran volumen. Sí, sí. Y aquí ellos tienen clientes que hacen 10, 20 ventanas en un tiempo. Ajá. Perfecto. Pero no se acertes el tema, pero a verles el expertise. Sí, 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 sí. Perfecto. Pues bueno, pues muchas gracias, amigo. Amigos, me pareció muy interesante. Eso se los quise compartir con ustedes. Gracias. Y pues aquí en la descripción del video dejo todos los datos, el link también de la sala de distribución de Cuprum para que entre en directo. Y pues muchas gracias a todos. Nos vemos en el siguiente video.